Gracias a todos. Bueno, agradecer esta oportunidad y felicitar también a la gente de Iberescena. La creación de este nuevo espacio me parece totalmente oportuno e indispensable. Soy Pepe Bablé, director del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Tampoco me voy a extender mucho para dar luego oportunidad a posibles preguntas, a un posible debate. Yo represento un festival que, para hacer un poco de historia, nace en el año 1985 en una ciudad como Cádiz, que es una ciudad por vocación y por tradición americanista. Yo creo que es la ciudad más latinoamericana que hay en todo el continente europeo. Y nace de la necesidad de una serie de gente entre las cuales yo me encontraba. Yo venía haciendo teatro desde pequeño porque tuve la suerte y la dicha de nacer en una familia de gente de teatro. Yo, mis abuelos, mis abuelos, mis padres, yo. Y después de la caída, iba a decir la caída, pero no fue la caída. Después de que Franco se nos quitó del poder, no se fue caída porque murió en la cama, no hicimos ninguna revolución para ello. Yo ya hacía teatro, estaba acostumbrado a viajar por muchos sitios de España. En España había una enfermedad que se llamaba festivalitis. Todo el mundo tenía un festival de algo. Y yo fui a muchos festivales de teatro. Pero tal como iba, salía. O sea, muchas veces no sabía ni con quién estaba actuando, ni en qué ciudad estaba, ni muchísimo menos cuáles eran las preocupaciones o las ocupaciones de los compañeros de profesión de aquel momento. Entonces, caí en la cuenta también que esa preocupación la teníamos que tener con un continente como era el continente latinoamericano. Los cuales, durante los 40 años de dictadura, pues se nos había obligado estar de espalda a esa realidad. Entonces, por suerte, tuve la dicha de conocer, años antes de la creación del festival, a Carlos Jiménez, que era el director argentino, director del grupo Rajatabla. Lo conocí en Madrid, junto con Juan Margallo. Y en una conversación, en un café en el retiro, se habló precisamente de toda esta necesidad. Y una frase de Carlos Jiménez, que a mí se me quedó grabada, fue que dice, España tiene un gran compromiso con América Latina. Y lo tiene a muchísimos niveles, pero sobre todo en el teatral. No sé por qué aquello se me quedó, ¿no? Que cuelgo al cabo de los dos años, cuando, conjuntamente con un amigo mío, que tuve la suerte de que lo nombraron director de cultura municipal, cuando pensamos la posibilidad de hacer un festival de teatro, yo dije, tiene que ser iberoamericano. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar a un director, dije que lo tenía, para mí era Juan Margallo. Y bueno, ahí empezamos toda una aventura que nos ha llevado hasta aquí, llevamos por 35 años. El festival estuvo dividido en dos etapas. La primera fue en toda la época del año 86 al 92. Quiero hacer un paréntesis porque el festival tuvo la suerte de nacer en un momento donde en mi país estaba abocado a la celebración del famoso quinto centenario, del descubrimiento. Entonces, nacieron muchísimas instituciones, muchísimas entidades, donde su proyección era hacer un gran faxto en el año 92. Y mira por dónde nosotros se lo pusimos muy fácil, porque llegamos con un festival iberoamericano y de teatro. Con lo cual, claro, nos dieron muchísima plata, nos dieron muchísimas ayudas y el periodo del año 86 al 92 fue maravilloso. En el año 92, el año de la Exposición Universal, el festival nuestro fue el único programa de la Expo 92 fuera del recinto de La Cartuja. Fuimos impulsores del Madrid Cultural y del Europeo con producciones en el Odeón de París. Yo manejé, digo yo manejé porque en ese momento yo era el coordinador general del festival, manejé ocho coproducciones que el festival hizo con ocho países, contra los cuales estaba el Teatro General San Martín de Buenos Aires. A partir de ahí, Juan Margallo deja la dirección. En el año 93, después del 92, de una gran ebullición económica, vino la debacle en el año 93. En el año 93 el festival estaba a punto de desaparecer. Nosotros nos dimos cuenta de que el festival, porque ya todo el mundo estaba diciendo, bueno, habéis nacido con vocación del 92. Y yo decía, no, 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 el festival nace con vocación de perpetuarse en el tiempo. Y para que se perpetuara tuvimos también otra idea maravillosa que fue inmiscuir a todas las instituciones públicas que hasta aquel momento nos habían acompañado, las que iban a quedar, y hicimos la formalización de un patronato, que es el patronato que lo regula hasta la fecha. Ese patronato está compuesto desde el Ministerio de Cultura, pasando por el gobierno provincial, el local, el estadual, la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana y la Universidad de Cádiz. Son, digamos, las seis patas que soportan económicamente al festival. ¿Qué es lo que conlleva el patronato? Que hay una obligación estatutaria de su estatuto que todas las organizaciones que confluyen en él, al momento de aprobar sus presupuestos generales, tienen la obligación de dar subvención nominativa al festival. Ya cada una en mayor o menor cuantía, digamos, según los recursos que este genera. Bueno, y ahí salió, digamos, o nació la segunda etapa del festival, cuando se hizo el patronato, el festival en el año 93, yo tuve la suerte de que me eligiera un director gerente del patronato. La curaduría artística recayó sobre Sanchís Inisterra, el autor y director teatral que todos conocemos. Y, bueno, a partir del 93 Sanchís lo deja. Y, bueno, como en España no había nadie que se quisiese hacer cargo de la dirección del festival artísticamente, pues mira, pues me lo ofrecieron también a mí, esa responsabilidad, no solamente ya la gerencial, sino también la artística. Yo di el paso al frente porque si yo no hubiese dado el paso al frente, yo creo que el festival hubiese desaparecido. Y aquí estamos. Han pasado ya también unos pocos de años. Y ahí estamos. Bueno, el festival yo creo que todo el mundo conoce cuáles son las características esenciales de él, con lo cual no voy a hablar sobre él. Voy a proyectar un vídeo, y este vídeo sí es un poco panegírico, porque es un vídeo que, bueno, que le mostramos a posibles personas interesadas, que no se interesan, pero por lo menos lo ven, ¿no? Y se enteran un poco de lo que es el festival. Bueno, voy a dejar con él, y si luego si queréis, bueno, pues ya podemos abrir un turno de preguntas si lo queréis conveniente, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Cádiz es la ciudad más antigua de Europa Occidental y está situada al sur de España. Es una ciudad marinera a caballo entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Fundada por los fenicios, ha sido habitada por muchas civilizaciones y ha tenido y mantenido durante muchísimos años de su historia una estrecha relación comercial y cultural con América. Desde hace más de 30 años, fiel a esta tradición americanista, Cádiz viene celebrando y organizando el Festival Iberoamericano de Teatro. Creo que el FIT ha sido eso, esa manera diáfana, abierta, plural, plena, sencilla, discreta, intensa y hermosa de promover una posibilidad de encuentro para gente que todos los días intenta hacer del teatro un sentido de su vida. Este festival, fundado en 1986 y conocido como el FIT de Cádiz, es una plataforma para la difusión y consolidación de las artes escénicas iberoamericanas. Es un festival multidisciplinar, cuyo máximo objetivo es mostrar el momento actual del teatro, la danza y otras expresiones escénicas del marco iberoamericano. En este FIT convivimos todos los días con realidades distintas, personas distintas, situaciones distintas, técnicas diferentes, otras iguales. Son momentos únicos. Somos países, en cierto modo, que siempre estamos mirando hacia afuera, pero hacia afuera para nosotros es Estados Unidos y Europa. Y no, realmente no nos paramos muchas bolas, como decimos los colombianos, de qué es lo que está pasando en los países vecinos. Y esta es una oportunidad de poder cotejar, de poder compartir, de poder documentar, de poder dialogar sobre lo que está pasando en el mundo del teatro. Para mí, es único, es especial y es diverso. Es un calidoscopio. El FIT de Cádiz abre ventanas a muchos espacios del teatro, de la danza. Y ahora hay una ventana especial que me está tocando en estos últimos años. Y es esta ventana que el FIT de teatro le ha abierto a un teatro social, a gente no profesional, pero gente que ha sido tocada, violentada por la guerra, por el maltrato, ver estas historias contadas por las víctimas, es que te tocan muchísimo. Entonces, esta ventana la ha abierto el FIT. El FIT de Cádiz es un festival-encuentro que facilita un espacio para la interacción de los profesionales de las artes escénicas iberoamericanas a través de la organización de encuentros de investigación, encuentros temáticos, presentaciones de proyectos, presentación de publicaciones y ediciones de artes escénicas, talleres, foros teóricos, etc. Muchas veces en otros festivales, que son solo europeos, digamos, escucho preguntas o veo como mucha angustia por encontrar respuestas y maneras de responder a la crisis. Y siempre lo pienso y lo digo en cuanto tengo la oportunidad, miren a Latinoamérica, esto ya se está haciendo, ya se está haciendo, hace muchos años esto existe, no hace falta inventar nada. En estos años, los más prestigiosos grupos, autores, directores de escena y personalidades del medio teatral iberoamericano han pasado por Cádiz. Cádiz es una cita especial dentro del calendario de festivales iberoamericanos. Los profesionales de las artes escénicas iberoamericanas saben que en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz encuentran el lugar donde proyectar su discurso escénico y el foro idóneo para la reflexión y el análisis de las herramientas expresivas y teóricas de la profesión teatral iberoamericana. Este festival solo necesita decididamente el apoyo que haga crecer el teatro de América Latina y que haga crecer los vínculos entre España y América Latina. Y para eso yo creo que se necesita un gran apoyo, y un decidido apoyo y un reconocimiento de la comunidad no solo gaditana, sino española, de que este evento es uno de los grandes eventos teatrales de mayor importancia para América Latina y para España en relación a América Latina. hemos logrado ver, constatar por nuestros propios experimentos y nuestras propias observaciones de los demás grupos cómo está creciendo esta red de la necesidad de encontrar una dramaturgia propia, una dramaturgia latinoamericana. Para desprendernos de esos cánones y encontrar nuestro propio camino, pues necesitamos unos espacios también diferentes, si no en contra de la gran cultura europea, por lo menos no en un estado de dependencia como la que siempre hemos tenido. Nos encontramos con un continente que tiene más de 200 millones de habitantes que hablamos la misma lengua, que es una joya, una maravillera, y nos encontramos en el sitio donde nació esa lengua. Entonces, esa es una constatación importante. La otra, pues, el poder tener un lugar donde veamos teatro de la Argentina, del Uruguay, del Brasil, de los países, que es más fácil encontrarse aquí en Cádiz que encontrarse en Río de Janeiro o encontrarse en Lima. Ser director del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz supone una responsabilidad y un gran honor. Una responsabilidad porque, bueno, tener en manos una organización que lucha y pelea en pro del desarrollo del teatro iberoamericano es una gran responsabilidad porque el marco geográfico es muy extenso. Sus peculiaridades, su vicisitudes y su impronta dentro del panorama del teatro mundial, pues, lo hace como iralcanzable, ¿no? Es decir, este encuentro no es únicamente encontrarse y saludarse, sino un encuentro que nos modifica como artistas. Eso es fundamental en este festival, que no hay en ningún otro festival. Lo espero cada año con toda la emoción del mundo. Para mí, octubre es una espera agradable, paciente y maravillosa. Mi experiencia en el FIT de Cádiz ha sido una experiencia de crecimiento siempre en ascenso, en muchos sentidos. Si tuviera que escoger de todos esos sentidos, uno en especial, sería en el sentido humano. ¡Suscríbete al canal!